Práctica 3, colisiones, introducción. Hasta ahora nuestra agente sigue una secuencia de estados fija para coger piedras y llevarlas a la meta. Ahora introducimos una ruptura en esta secuencia debido a las colisiones. Las reglas del juego sobre colisiones son que un agente en movimiento al chocar se detiene, tanto si ha chocado el agente como el objeto que lleva adelante. Por otro lado, si un agente está quieto, con una piedra agarrada, al chocar algo contra el agente, éste suelta la piedra que tiene agarrada. Si ese algo chocase contra la piedra que tiene agarrada, no pasaría nada. Como estamos aún en un escenario con un solo agente, solo nos ocupamos del primer caso, agentes en movimiento que chocan. Solo tenemos los estados de ir a coger piedra pequeña e ir a meta con piedra pequeña con el agente en marcha. Lo que haremos será cambiar de dirección y avanzar para evitar el obstáculo y luego volver a lo que estuviéramos haciendo. Concretamente, la estrategia que seguimos es, en primer lugar, detectar la colisión mediante dos eventos que hay. En segundo lugar, guardaremos el estado del agente para recordar lo que estábamos haciendo y pasamos a un nuevo estado que contamos ahora. En tercer lugar, calculamos una posición segura a la que mover el agente para esquivar el obstáculo. Luego pedimos ir a esa posición. En cuarto lugar, detectamos que hemos llegado a ese lugar. A continuación, volvemos al estado anterior y, por último, pedimos las mismas acciones que estábamos haciendo en el estado que se vio interrumpido por la colisión. Al nuevo estado le llamamos Avoiding Obstacle, evitando obstáculo, y dura mientras nos movemos hacia la posición segura. Ahora, concretando un poco más, hay dos eventos básicos de colisión. Colisión contra el agente o contra el objeto que tiene agarrado. Ambos tienen como parámetro el objeto que ha chocado contra nosotros y lo guardamos en la variable CollidingObject definida en la clase base del agente. Guardamos el estado en la variable LastState, también en la clase base, y hacemos que CurrentState sea AvoidingObstacle. Nos dan una función de ayuda para calcular la posición de destino para esquivar el obstáculo, a partir de la del agente y la del objeto que ha colisionado. CalculateSafeLocation, calcular posición segura. Devuelve una posición en el espacio, clase Vector3, y pedimos ir a ella con AC GoToLocation. El evento que nos permite detectar que hemos llegado a esa posición es OnDestArrive, llegada a destino, y al recibirlo, volvemos al estado anterior. Y, en función de ese estado anterior, volvemos a intentar lo que hacíamos en aquel estado antes del choque, coger una piedra pequeña o llevarla a la meta. Damos esta función ResumeAfterCollision, continuar después de colisión, para tratar esos dos casos. Hay, además, tres casos particulares que tenemos que considerar también. Cuando el juego está muy cargado por el número de objetos o la potencia de la máquina, sea baja, puede ocurrir que cuando un agente va a coger una piedra, choque con ella en lugar de quedarse pegado a la grándola. Otro caso especial es, si estando en el estado Avoiding Obstacle, camino de la posición supuestamente segura, el agente vuelve a chocar. El tercero se da cerca de la meta, cuando estando en Avoiding Obstacle, el agente o la piedra tocan la meta. El agente debe enterarse. Los tres casos se traducen en hacer caso a los eventos adecuados en los estados adecuados. Para el caso de simulación lenta, en el estado Ir a Coger Piedra Pequeña, cuando se recibe OnCollision, basta con comprobar mediante el método Equals si el objeto que quiero coger es el mismo con el que he chocado. En caso afirmativo, tratamos otra vez de cogerlo, que ahora debe tener éxito por estar el agente parado. En caso contrario, haríamos como con las otras colisiones, guardar estado e ir a posición segura. Si se produce un choque cuando estamos ya en el estado evitando obstáculo, la solución que adoptamos es la misma, pero omitiendo el paso de guardar el estado. Respetamos el estado que ya guardamos en la primera colisión. Como vemos, cada vez que se añade un estado hay que considerar qué pasaría si estando en ese estado llega un evento cualquiera. Es la forma de asegurarnos de que tenemos todo previsto. De la misma forma, la función dada a ResumeAfterCollision tendrá que ser ampliada para cada nuevo estado de colisión en movimiento que tengamos en el futuro, de forma que pueda reanudar el agente lo que estaba haciendo. Si estos choques se siguen repitiendo continuamente, en poco tiempo posiblemente se produzca un bloqueo que veremos cómo detectar y solucionar en una práctica más adelante. Por último, el caso de meter la piedra en la meta mientras se exhiba el obstáculo. Basta con responder al evento onGObjectScore de la misma forma que yendo hacia la meta, volver al estado idle. Vemos el diagrama de estados correspondiente en el siguiente vídeo.